Cuando estamos en primavera, una de las preocupaciones más habituales suele ser la caída del cabello. Ya sabéis que el cabello tiene varios ciclos de crecimiento y el cabello se tiene que caer para que salga otro nuevo. Lo que pasa es que a veces sí que es cierto que según qué temporadas del año notamos que esa caída es mayor. Bueno, ¿qué podemos hacer para evitar esto? Más que para evitarlo, para evitar perder densidad de pelo. Hay cosas muy interesantes como son, por ejemplo, los factores de crecimiento. Es un tratamiento muy potente que aporta precisamente esa fuerza que necesita el cabello. Para que os hagáis una idea de la potencia de este tratamiento, cuando la gente se hace implantes capilares, tanto antes como después de los implantes se ponen varias sesiones de factores de crecimiento para evitar que ese pelo se caiga, para que ese pelo acoja vitalidad y fuerza. Pero también hay otros tratamientos que se pueden complementar, por ejemplo, la carboxiterapia. Es un tratamiento que aumenta la oxigenación en el lecho capilar y hace que el pelo salga con más fuerza. Y, por supuesto, vitaminas y pérdidos, exosomas, que están ahora muy de moda. Son uno de los tratamientos que se han visto que tienen mucha eficacia a la hora de hacer rotar ese cabello con más fuerza. Así que, si os preocupa la caída del cabello, venid por aquí, hacemos una evaluación y vemos qué tratamiento os iría mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!